Hola chicos, este es el 247 y sé que muchas veces empiezo los vlogs diciendo hoy que voy a tosado, voy a tosado, voy a la pega, bla 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 Pero ya me despierto super temprano, aprovecho de hacer almuerzo, hago desayuno, a veces barro, a veces hago la cama Me atraso porque hago un montón de cosas en eso, pero hoy fue diferente Son las 8.50 y desperte a las 8.30, realmente estoy atrasado Así que mientras trato de irme lo más rápido posible Oye, pregúntale un árbol Ok, llegó la hora del pregúntale al árbol Si preguntaban si llegué bien en la mañana, llegué a 15 minutos tarde, lo cual No sé por qué me quedo conmigo Me comprobaron la visita en los AliExpress Y están super buenos Más rato los voy a robar Valesu me pregunta ¿Cuando no haces vlogs, es porque dejas de grabar o porque dejas de guitarra? Yo creo que es una combinación de ambas, pero principalmente si dejo de grabar No tengo material para guitarra De hecho, la parte más divertida de hacer estos vlogs es guitarra Me pasa que tengo todo grabado y después cuando ando de maga y ando bajón Me enfrento a editar y me sube el ánimo y es como, ahora sube el ánimo Una favorita es Beatles, Oasis, Kachmir, I Mi Man, que saca un nuevo disco en el 31, así que atento Y Dubs Y actualmente estoy escuchando Caleta lo hace falso a tu amigo nuevo y a el Kevin John Hans, ¿viste? A estos tres últimos los escucho más que por su música, o sea, su música para ganar, pero me encanta su letra Es como, el humor en las letras, en la música, bacán María Daniela Sandoval Sánchez me pregunta ¿Qué opino como músico y espectador de grandes festivales musicales? Mucho opino de que el músico trabaja para presentar su música en vivo Hace discos para presentarlo en vivo No eres músico hasta que tocas en vivo No sé, los festivales son bacán Los músicos y nosotros los espectadores No entiendo muy bien el contexto de tu pregunta, María Daniela, pero... Bacán, mucha música Daniela Ponce, ¿podrías dar tip para usar Bullet Journal? Estrictamente Bullet Journal no es lo que yo hago, pero... Lo más importante que tienes que saber es que puedes hacer lo que tú quieras Lo cual a muchos nos deja en pánico porque hacer lo que tú quieras es una infinidad de cosas Pero para tener un buen Bullet Journal creo que hay que tener la mente experimentada Probar algo y ver si funciona Probar algo y mejorar algo Al final el objetivo de mis libretas es tomarla, no sé, en dos años más y decir Ah, mira, el 16 de marzo estaba pensando... Ah, tuve un sueño Tuve un sueño cuático Tuve un sueño, eso lo dije Tengo el spread mensual Donde listo varios hábitos que quiero hacer y que estoy tratando de lograr Acá está el peso, la hora del sueño, mi estado de ánimo Y otro es mi spread semanal Que es donde pongo los que voy a hacer en la semana Entonces, vengo de lunes a domingo He dividido en mañana, tarde y noche Entonces las cosas que tengo que hacer Tengo un par de páginas especiales Las películas que estoy viendo Y los libros que leí Como ven, soy súper malo de leer Guardo ciertas cosas Este es como el bombón que me trajo mi sobrina de Brasil Que me lo comí el 5 de marzo, ¿cachai? Entonces como tener un anclaje los recuerdo Y M ¿Harías un tag del tipo 50 cosas sobre mí? Estoy súper O sea, he visto esos videos y son muy aburridos Pero me gustaría hacer algo parecido Pero mejorarlo Pero tal cual 50 cosas de mí No creo que haga Voy a darle una vuelta a eso Y recomendaciones de lugares, comida, películas, canciones, momentos Es mucho pedir para este Pregúntale al árbol Pero me acabas de dar La mejor idea Para un próximo episodio Cuando la lleve a cabo te voy a avisar Para que pongas atención Pero ya hice unas recomendaciones de lugares que De ir a comer acá en Santiago Y está acá ¡Eso! Eso sería con el Paua de hoy Tengo que ir a El Klein, ¿eh? Que también me inspiró para un episodio El próximo episodio ¡Suscríbete! 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 Estoy soñando con pega, así como que te pudo porque es mucha pega, el problema en la pega, no la actual, sino que en sueños sobre pega, problemas en la pega, y estoy súper cansado. No sé a qué se debe de eso. No se olviden de dejarme sus preguntas para el próximo Pagua. No sé si hacer un 50 cosas de mí, como que pensar en ver una hueá de esas me da mucha paja, pero si les interesa, está la zorra. Díganme en el direct también tres cosas de ustedes. Creen que el mundo debe saber de ustedes. Y déjenme una cosa de las que quieren saber de mí. En volar. Construimos el listado de preguntas. No sé cuántas cosas de Sauce. Por lo demás, si les gustó este video, denle like, suscríbase, y si en volar, compártelo con alguien y así a Sauce lo vemos. Espérate, acabo de referirme a mí en terceras personas. Mi bandas favoritas, mi top 5.